Gustavo Sibiero, entrenador del club de fútbol Intercity. Debutó en la tercera división del fútbol español. Se jugó contra el Ilicitano. La victoria no pudo llegar. Empate a cero fue el marcador final. ¿Cómo está, Mister? El gusto de saludarlo. Hola. Bueno, bien. Dentro de lo que cabe, bien. A uno siempre le gusta ganar. Pero bueno, dado cómo se dio el partido y en el contexto en el que estamos inmersos, me parece que hicimos un partido más que digno. Haciendo una comparativa con el boxeo, quizás a los puntos deberíamos haber ganado. Pero bueno, nos faltó esa pizquita de suerte y también esa contundencia para marcar en algunas de las aproximaciones que originamos. Los primeros 15 minutos fueron del Ilicitano. Por lo menos dio la sensación que arrancó mejor el partido. Sí, yo creo que en cada parte ellos entraron con mejor pie al partido. Pero a partir de ahí nosotros nos hicimos con el control. Al punto que prácticamente no sufrimos. No nos crearon de peligro, salvo alguna acción a balón parado. Nosotros es cierto que tampoco. Tuvimos muchísimas claras, pero rondamos mucho más el área que el rival. Y bueno, en una de las últimas oportunidades, la pelota del larguero, no pudimos empujarla y hubiese sido un gran premio para el esfuerzo que hicieron todos los futbolistas. ¿Por qué le falta, o por qué le cuesta tanto a este Intercity marcar gol? Bueno, yo te hablo de lo que he visto hoy, de lo anterior. Me parece que haría mal yo no opinar. Pero creo que tenemos que ser más agresivos cada vez que llegamos al área rival. Tenemos que tener la idea clara de finalizar jugadas. Y a veces nos sobra un toque, nos sobra un control, o nos metemos en algún pase demasiado complicado. Y bueno, hay que ser más práctico cuando se ronda el área rival. Me parece que si ajustamos esas cositas, el equipo tiene volumen, tiene volumen de juego, tiene posibilidad de llegar bastante, de pisar bastante el área rival. Nos falta precisamente eso, ser un poquito más agresivo a la hora de definir. Sí, desde la tribuna se diría, el Intercity hace todo el trabajo, pero a la hora de pasar la factura se olvida de hacer la factura. Es decir, no marque el gol, ¿no? Bueno, sí, lo que te decía, tener ansia y ganas de marcar. Y eso se traduce en, bueno, finalizar a veces como sea, enviar la pelota dentro del área, poner a tu delantero en disposición de poder rematar. Bueno, quizás nos faltó ese último pasito, porque todo lo demás, sumado a la gana que le pusieron los chicos, ha estado bien. A mí no me gusta hablar de suerte cuando hablamos de fútbol, pero hoy tengo que hablar de, se lo voy a cambiar, le voy a hablar de poca fortuna, porque se les lesionan o se tienen que retirar lesionados los dos delanteros centros, los dos hombres gol que tiene el equipo, estoy hablando de Piquero en primer término y luego de David Torres. Sí, bueno, nosotros sabíamos que nos llegábamos en las mejores condiciones, por eso quisimos meter, como habitualmente se dice, toda la carne en el asador de entrada, luego después para guardar la ropa y tiempo. Y bueno, sabíamos que esto podía ocurrir. Diego venía arrastrando una situación complicada ahí, con una pequeña herida que tenía en la pierna, que eso no le permitía estar en las mejores condiciones, se le fue cargando la zona y bueno, al final tuvo que salir. Y lo de David es una situación complicada, una situación particular difícil que está viviendo, y que bueno, solamente decir que se ha comportado con muchísima profesionalidad, teniendo en cuenta lo que le está tocando vivir tanto a él como a su familia. Así que bueno, lamentablemente han tenido que salir, eso nos mermó un poco nuestras capacidades, pero así todos seguimos buscando, seguimos peleando, y me parece que en ningún momento le perdimos la cara al partido. Nuestro máximo respeto a la vida privada de los jugadores, pero se lo tengo que preguntar, porque el aficionado también se lo pregunta, ¿lo de Piquero va para largo o se retiró por precaución? Bueno, no sabemos hasta qué punto se le cargó la zona, o si tiene o no lesión. Suponemos que, te repito, tiene que ver con este cuadro infeccioso que él sufrió durante la semana, esperemos las pruebas, pero ojalá no sea para mucho tiempo. ¿Lo de David Torres es para largo? ¿Va a llevar más días que lo de Piquero? La misma respuesta, no lo sabemos hasta que no hagamos las pruebas pertinentes, pero yo me apunto más a una sobrecarga, ojalá no me equivoque, no soy médico, ni fisio, ni mucho menos, pero bueno, podría ser una sobrecarga, y eso nos permite ser optimistas de cara al futuro. Te lo hablamos con el entrenador del ilicitano, el señor Pau Quesada, y él nos decía que el resultado le parecía justo, utilizó palabras más, palabras menos, una expresión muy parecida a la suya, decía, yo creo que hicimos algo más, creo que el portero del Intercity tuvo más intervenciones importantes que el portero nuestro, y claro, si uno no se lo puede discutir, porque cierto es que el Intercity llegó con más peligro, pero el portero no intervino por aquella falta de fortuna para arrebatar bajo los tres palos, ¿no? Sí, sí, precisamente por eso, a lo que decía, a nosotros nos faltó esa agresividad para poner a trabajar muchos más a los defensas rivales en situaciones extremas, o incluso al portero, pero está clarísimo que la última jugada fue decisiva, el portero hizo una parada decisiva, que luego dale al larguero, bueno, yo no sé si llega a tocar, a ver, Manu tuvo que sacar un balón, una acción a balón parado, chutado de 25 metros, y que no revistió más peligro que conceder un córner, me parece a mí, pero bueno, al final son puntos de vista, en cualquier caso, yo creo que nosotros fuimos por el partido, lo buscamos, con nuestras armas, con nuestras posibilidades, y me parece que si la fortuna nos hubiese, o como quieran llamarla, nos hubiese sonreído en esa última jugada, en vez de darle en el larguero y rebotar, daba en el larguero y entraba, bueno, tampoco se podría estar hablando de una injusticia. Bien. Mister, ¿qué es lo que más le gustó de su equipo en el mediodía de hoy? Bueno, el equipo ha hecho un gran trabajo, los jugadores se vaciaron, intentaron dar el máximo, el equipo tuvo orden, el equipo defendió bastante bien, frente a un equipo que es complicado, un equipo que prácticamente marcó en todos los partidos, en todos sus partidos, nosotros estuvimos realmente bien, te repito, apenas sufrimos, y yo creo que en el debe está gestionar un poquito mejor la posición del balón y las aproximaciones al área contraria, pero creo que en líneas generales son más cosas positivas que no de las otras. ¿Y qué es lo que no le gustó? Bueno, precisamente eso, gestionar un poquito mejor las progresiones que nosotros tuvimos, las posibilidades de crecer en campo contrario, el envío de la pelota al área para alimentar a esos delanteros que teníamos para ponerlos en disposición de rematar, y alguna otra toma de decisión errónea en momentos puntuales, pero bueno, te repito, no empañada, me parece el gran esfuerzo y las muy buenas intenciones que puso el equipo. ¿Qué mérito le reconoce al Ilicitano, rival del Intercity, en este domingo donde se pudo volver a jugar al fútbol? Bueno, me parece que el Ilicitano es un equipo que tiene potencial, al que nosotros hoy mermamos bastante, también hay que decirlo, tiene un equipo muy físico, muy físico con jugadores de gran envergadura, en esa disputa, en ese combate no hemos perdido, me parece que es un equipo que no juega el uso de lo que habitualmente podemos entender de un filial, sino que está muy bien adaptado a la categoría y juega a lo que tiene que jugar. Hoy intentaban llegar lo más rápido posible a conectar con su delantero para apoyar el ataque y montar transiciones rápidas, alguna vez lo pudieron conseguir, pero muchísimas veces nosotros abortamos sus ataques, o sea que me parece que en la pulseada estuvimos realmente bien y estuvimos a la altura de un rival que por algo está donde está. ¿En la última jugada lo gritó al gol? ¿Pensó que había entrado? No, tengo como costumbre no gritar los goles antes de que sucedan, porque bueno, ya me ha pasado alguna vez que me he tenido que tragar el grito, entonces suelo esperar hasta, incluso hasta cuando se marca, hasta que el árbitro no lo concede, a veces hay que esperar un poquito. Me decían los fotógrafos que estaban justo detrás de la portería, de Luis Castillo, el portero ilicitano, me decía uno de ellos, si se cortaba las uñas durante la semana no llegaba a esa pelota, y después me decían, te lo confirmo, la pelota no entró. Sí, bueno, nosotros nos dio la sensación, obviamente teníamos otro punto de vista, y parecía ser como que la pelota le quedaba a sus espaldas, y si él estaba parado ligeramente sobre la línea, podía hacer gol, pero bueno, no ha sido, lo que sí es. El árbitro dijo, no es lo que vale, ¿no? Seguro, seguro, lo que sí fue una jugada muy muy clara, en la que los dos jugadores que llegan al remate, yo creo que con el ansia de marcar, incluso puede ser que se hayan molestado, no hubo un remate demasiado franco, pero en situaciones normales esa jugada debería haber sido buena. Don Gustavo Siviero, entrenador del club de fútbol Intercity, gracias. A vosotros. d shuttama. d d d d d d d Gracias.